La Unipresente, la Unipotente, la Todopoderosa, la de Durango, la dueña de la Gran Vía. A ti que todo lo sabes, a ti solo servimos, a ti solo imploramos, ayuda, como simples gusanos mortales que somos, dirígenes por la vía recta, la gran vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados. Las compasas queremos participar tanto en Carnaval como en Astenabusia y en todos los espacios festivos, pero de una manera digna y efectiva, no como hasta ahora relegados a calles secundarias donde ni cabemos ni lucimos. Estamos hartos de conformarnos con las obras de su real banquete. Baina, Kuna Erreina Pamposaren, Ezeskoaren Rodio Permanenta Ecusita, asunarketa hauek herriarekin kompartitu nahi ditugu. Bat, Bilboko Udaletzea, Batxorden Istoa, Inaboriote Bitetean, Lorperatzen Arida. Bi, Jaiger Eduaren, Eredu Misto eta Parte Artzailea, Arizku Bizian Dago. Iru, Alkataren Guztokoa, Ez da enerozein, Zatira, Edo Rebindikazio Social, Berealako Zentzurarekin, Topo Egitendu. Debeku Zuzenbatekin, Ez Bada. Iru, Alkataren Ego Errandoea, Gatazka Zortzailea, Irankorrada, Bilboko Jai Esparrua. Iru, Bilreira Dirazten Dugu, Kompartzo, Umpresa Odela, Ego Erari, Buelta Enbateko. Iru, Alkarlanean, Benetako Jai Herrikoi eta Parte Artzailea, Bultzatzeko. Guztionak, Guztientzako eta Guztiekin. Pero, viendo a permanente negación en forma de regio rodillo de su graciosa majestad, la Reina Azpuna, queremos compartir con el burgo estas reflexiones. 1. El Ayuntamiento de Bilbao está enterrando la comisión mixta con la pala de la inoperatividad. 2. La supervivencia del modelo festivo mixto está en gravísimo riesgo. 3. Cualquier sátira o reivindicación social que no sea del gusto personal del alcalde, se ve inmediatamente sometida a la más descarada censura, cuando no a la prohibición directa. 4. El gigantesco ego del alcalde es un constante generador de conflictos en el espacio festivo de Bilbao. 5. Recordamos de nuevo que las comparsas estamos dispuestas a dar la vuelta a la situación y, a través del trabajo conjunto, impulsar unas fiestas realmente populares y participativas. De todos, para todos y con todos. Baina, egoera bizanda, desil alternatiborik antolatuko ez dugun haren, konpartzak inauterietan oso presente egon gogara. Batxorde mistoan antolatzen ditugun eikintza guztietan parte hartuz eta abetsu estatuz eta gurekin melez antolatukako bestain bat aktivitaterekin ere. Horregatiz, gudeaz narketa gauekin batera, 2012 garren orteko inauterietan eguno dugun programasitneua lusatzen dizuego eta bertan parte hartzera gombida pena ere lusatzen dizuego. Igando honetan, otzaiak amabi eta berrik ontzabezala, plaza berrian amabietan toztada eta pontze lehiaketa izango da. Edo zen lagu, nostalari, dendari, bere toztada eta pontzeak eramatera agombidatzen ditugu. Datorren ortegunean, otzaiak amasei, plaza berrian saspiter dietan faronien eta zarambolasen epaiketa izango da. Eta ondoren, sortziter dietan, rakuzar kale gira tradizionala aldezarretik, koloka, koglakari, elektrofanfarria eta kompartzikin. Larun batean, otzaiak amas sortzik, herraldoia, gaiteroa, mafarea, txistularia, malabarea, batukadak, eta unka kompartzero, pertsona, kuadrilla, aldezarretik, eta bilbo guztitik egu irukora gara, gure mosorro ironiko eta satirek doikin. Egun honetan, berezik egon bidatu nahi ditugu iritarrak, bilbo bera mosorro txera, tela eta arropasarra, balkoietan, deke leioetan, alde batetik bestera eskeriz. Igandean, otzaiak emeretzi, arenalean karpabatekin, egu alditzararia horre egiteko, goizeko bederatxietatik aurrera, indaba lehiaketa tradizionala berezkuratuko dugu. Eta azte artean, otzaiak hogeta bat, plaza berrian, saspiter dietatik azita, sarniaren erosketa. Eta ondole, ea esbexala, ostarari eta comerciante dekin batera, eguodumus, osketari, pasu emagodio. Pero aunque esta situación, no organicemos el despil alternativo, las compasas vamos a estar muy presentes en os carnavales. Bien, participando e impulsando las actividades que organizamos en la Comisión Mixta de Fiestas, bien, mediante todas las demás actividades que organizamos. Por ello, junto a nuestras reflexiones, os trasladamos la programación que tenemos preparada para este carnaval 2012, y lanzamos la invitación a participar en ella. Este domingo, 12 de febrero, en la Plaza Nueva, a las 12, concurso de tostada y ponche. Cualquier persona puede llevar tostadas y ponches y presentarlos, a los pases están en nuestra web. Próximo jueves, 16 de febrero, en la Plaza Nueva, a las 7 y media, juicio a paladir y zarambolas, y después, seguido a las 8 y media, calejila de trafusarra por el casco viejo, con coloca, coglacari, electrochalanga y las compases. El sábado, 18 de febrero, durante todo el día, gigantes, gaiteros, pamparreas, batucadas, y cientos de comparseros y comparseras con sus disfraces irónicos y satíricos. Queremos invitar a toda la ciudadanía a disfrazar nuestra ciudad, colgando ropas viejas y hotelas desde las ventanas y balcones. El domingo, 19 de febrero, en el Arenal, con una carpa para hacer frente al más que posible mal tiempo, a partir de las 9 de la mañana, concurso de alubias. El martes, 21 de febrero, en la Plaza Nueva, a las 7 y media, en Tierra de la Sardina, y posteriormente, realizaremos el sorteo que vinimos haciendo ya desde el año pasado, con tabernales y hosteleres y comerciantes del casco viejo. Para que su gratesa majestad, la absoluta y tiránica, reina Zuna y su séquito de amantes de Doña Cuaresma, no nos corte la fiesta, y para que entre todos y todas demos la vuelta a la situación, os proponemos arrojar al fuego purificador de la sardina las malas intenciones de esos déspotas, supuestamente ilustrados, que han resucitado el nefasto lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¡Viva Don Carnaval! ¡Gora y autería! ¡Gora! 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 ¡Gracias!